Es usted uno de aquellos que en 2013 hicieron oídos sordos al sentimiento bajista reinando en el mercado, así como a los consejos de Gross, Faber, Schilling y compañía, habrá comprobado que le ha ido bien. ¿Por qué no entonces hacer lo mismo en 2014 y obviar el desmesurado optimismo que hay en el mercado? Asegura Paul Farrell, en la prestigiosa y siempre influyente Madger Watt, que los que se escudan en ese viejo dicho de Wall Street de que las tendencias, tu amiga, están equivocados. Señala Farrell que las tendencias son para los rebaños y son buenas hasta que se caen por un precipicio. Sostiene este analista que todavía estamos a tiempo de abandonar este rebaño y convertirnos así en la oveja negra. Lo cierto es que lo que hicieron esto en 2013 y apostaron por la opinión contraria, han visto crecer su dinero. Por esta regla de tres se pregunta Farrell si no debemos hacer lo mismo en 2014 y apostar contra la tendencia alcista. Esto ha sido todo por el momento, les invito a seguir